Dios 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 Jesús 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 me dijo que me riega, si el enemigo me tiende en la cadena Y también me dijo no te justifiques, que yo le pido mi sabita pa' que lo pique Para que lo pique, que yo le envío mi sabita pa' que lo pique Para que lo pique, para que lo pique Y en vez de la cena Para que lo pique, que yo le envío mi sabita pa' que lo pique No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Si lo piquen en el dedo más chiquito pa' que aplique No piquen, no piquen y lo piquen No piquen en la copia pa' que salte como un lince No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Si, yo todo eres bonita y tú debes no No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No piquen en la cara pa' que no me modifique Si, si, si No piquen en los huesos pa' que salte, pa' que brinque No piquen en los huesos pa' que salte, pa' que brinque No quiera que se meta, yo quisiera que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No piquen en la cara pa' que no me molestes Jesús me dijo que me diera, si el enemigo me siente en la carrera Y también me dio, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá pa' que lo piquen Jesús me dijo, uno, dos, tres, uno, dos, tres Y también me dio, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá pa' que lo piquen Con él soy libre como el viento Yo sonrío todo el tiempo, con él yo soy feliz No he escuchado de alguien que pueda igualar Lo que él me puede dar, ni habrá alguien jamás Dios y yo somos amigos En él está mi vecino Él es todo lo que amo Mi deseo Dios y yo Nos pertenecemos Yo lo amo Yo lo amo Él me ama Y nada supera nuestra relación Con él He visto lo imposible He descubierto lo invisible Él no es como los demás Y no estoy hablando por exagerar Él no es como los demás Él no es como los demás Él no es como los demás Él no es como los demás